En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 28 de junio. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en Tu nombre, y en Tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21 al 29. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues una vez más el Señor nos invita a reflexionar sobre la vida y las palabras. Porque la palabra de Dios que hoy leemos nos invita o recuerda que la palabra siempre tiene que ser encarnada, vivenciada. Estos textos tienen que ser oídos y vividos. No tenemos que ser oyentes olvidadizos. Tenemos que encarnar la palabra. Tenemos que cumplir la palabra. Y el texto de Mateo de este día, pues, es difícil, es un poco duro. Qué expresiones de las que nos encontramos hoy, ¿no? Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y la respuesta de Jesús es vital. Yo les manifiesto, jamás los conocí. Apártense de mí. Ustedes los que hacen el mal. La verdad que impresiona, ¿verdad? Pero es entendible de esta manera. Y nosotros debemos construir sobre la roca que la lluvia, los torrentes o los vientos nos sacudan nuestra vida y quedemos firmes en Jesús. Pidamos a Jesús la gracia de ser aquellos que el Señor nos recibe y nos conoce. Nos va a conocer y amar más si somos fieles a su palabra. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Te envío un fuerte abrazo. Feliz día.